Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a ver a Simple jugando con 4 jugadoras profesionales Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver cómo fue la partida ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Muchos de vosotros me habéis comentado que Simple el otro día jugó con 4 jugadoras de NIP Impact Es el equipo femenino Y quiero ver cómo fue la partida chicos y chicas Porque me habéis dicho que estuvo súper súper guay Acabéis que va a quedar ringlear a 4 chicas y que no puede decir nada malo Y que no puede decir cosas malas pero simples, por favor O sea, que llevamos 30 segundos y ya te van a funar ¡Retro de la parte! ¡Suscríbete! Las pibardas destruyendo al equipo enemigo Están jugando Seguras, tranquilas No se la juegan Dice que 100% va a ir por corta Acertado, ¿no? Bueno, no sé si estaba corta el monstruo Pero bueno, vamos a ver Simple, si saca galones O se pone más nervioso que en un major Vale, se hace Al de conector Reumea Tiene uno en globos Ahí lo tiene Juraría que hay otro, efectivamente Dice que hay uno en medio Que le busté Vamos a ver Claro, supongo que es simple Bueno, estaba en área larga Simple, iría a echarse un facey Y claro, le tocaría el stack De las cuatro jugadoras de Nape Impact Que tienen que tener bastante Bueno Está diciendo, menudo timing Ojo Se la harán Están haciendo dos para dos Claro, no oímos como hablan Porque estarán en un team speak Ojo Mira, mira Simple está flipando Y el refrag Simple alucinando Ojo Vale Tres para dos Buen disparo Vamos a ver Está plantando Intenta el wallbang Acaba con él Oye, están guardando bastante sólidas, ¿no? Vale, ha fallado el boost Tira la granada Flixot Que no conecta Dice que está muerto simple Le estarán haciendo sowys, ¿no? Tanto por conector Por globos Será imposible hacer nada ¿Será el uno para dos? ¿A la primera? Vale, heaven ¡Uuuh! ¡Oye! ¡Mirale! ¡Mirale! ¿A él le están destruyendo? Mira, la pregunta de si son del mismo equipo Dicen que son de ninjas pijamas Y dice que juegan mejor que el roster masculino Es una broma, pero Pero a lo mejor no es tan broma, está diciendo, ¿eh? ¡Hostias! Han empezado muy bien Va en 6-0, ¿eh? Un poquito a John Simple Le viene por connector Le viene por fuente Un poquito solo estaba ahí 6-1 Ya han empezado a meter rondas Los otros meten balas, ¿eh? ¡Hostias! Han ganas de rondas seguidas y van a eco Perdonad la tos, que estoy bastante jodido ¡Ay! Entiende, entiende Que no parece que van... ¡Uuuh! ¡Sexy! ¡Uuuh! Tiene otro más en globos Vale, con la USP matando ¡Hostias! No sé qué lo será, pero Menudos viajes, ¿eh? ¡Uf! ¿Qué es el team no dan? ¡Respiro! Me la habrán preguntado en el chat Y dice que sí Dice que no quieren carrilarlas Que quieren que ellas mismas Se muestren, ¿no? Que muestren nivel Dice que soy el support Soy el... El quinto jugador Acabo de ver que no tienen... Quinta... Que no tienen quinta jugadora Y encima le están diciendo Que pa' ¡Vine! Pero Simple Que va a ser el último, cabrón Se le está pasando bien, ¿eh? Este Simple mola No tan tilteado, ¿no? Vale Joder Los otros juegan en piña, ¿eh? Vale Aquí me parece que pasa publicitaria Que la vamos a saltar Y vamos, chicos y chicas A la siguiente ronda 6-5 Parece partida larga, ¿eh? Que bien Ese humo tiene que ser un terror, ¿no? Joder Uuuh Aaaaaah Ah, bien, 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 bien Ahí sí que ha sacado galones, ¿eh? Ahí se ha demostrado quién manda Toma Joder Normal, tío Normal 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 que te pongas a dar vueltas Pero, pero, pero Que absoluta A veces carrileo, a veces no Vale, están entrando en B Son dos Dice que hay dos Mata primero Y no le dejan ni reposicionarse, tío Ultradeo Me ha parado uno ¡Ay! Tenía la kill A lo mejor puede jugar a tiempo Dice que ha sido fake Ahí lo tenemos Buen call de simple Y última ronda antes de pasar al segundo bando Muy bien Con la XM, tranquilísimo Es lo que os digo Mata a uno Mata a dos Y siempre hay un tocapelotas Para hacer el trade Hostia, se les ha liado Vale Combat dropeada Dice que se abre y le mate ¡Bien! Astra J Bueno, está bien Los resultados bastante igualados You tell me ¿Qué hacemos? Que le digan a él, ¿no? No, you tell me You have four players in the same team I am support, you know Dice que es el support Que manden ellas Dice, rusé a medio Y a ver si matas Pabila, simple I'll go long I think he'll come Ah, bueno O sea Simple Decidme lo que vamos a hacer En rusé a medio Dos segundos después Bueno, me voy larga La madre que le puto parió, tú Bien Bien Hay uno en árbol Nada Ese tío me mata siempre a Deagle Dice Tres para tres Como pierdan la eco, ¿eh? O sea, la cabeza se le ve un poquito Hasta el nabo De que le estén pegando Tortones, ¿eh? Ico, Ico, Ico Let's go, go, go Joder Oh, it's stuck I think they're gonna flash Creo que está diciendo Que van de eco Que van de eco Y que vayan Pues no, no es eco Joder, era difícil, ¿eh? No es eco No es eco, no es eco Mala gestión de la economía Ahí del titán Vale Chicas divertidas En el sentido bueno, ¿no? No es una chica Que es divertida Para ti, no para ellos Creo que es algo malo, ¿sabes? Se piensa que es algo malo, ¿no? Si, vuelve a volver a la escuela Simple está en el rollo Cuidado con lo que voy a decir Pero estoy viendo la partida Están jugando bien ellas Partida igualada Están demostrando Biteándole ahí No le da tiempo de full-sharp Está jugando de puta madre Las pibardas No le da tiempo de full-sharp No le da tiempo de full-sharp Dice que le debería haber matado Porque ahora tiene un M4 No sé qué Ya, están jugando todo bien Dice, estamos jugando en equipo Ya enseñé el score Diciendo aquí todos estamos Aportando Uno corta Uno corta Dos corta Dos corta Quizás un monstruo Ya se ha equivocado Si no se ha equivocado con los goals Podría tener la ronda ¿Eh? Casi es que se lo huela Dice que le está esperando Ahí lo tenemos Tiene uno en side La cobertura no ha podido ser Bueno Los CTG tienen toda la de ganar Porque básicamente Tienen que hacer tiempo Como veis Se está baiteando Básicamente En ningún momento En ningún momento Sabía que se había colado tan profundo Toma, torta Regala Cuatro para tres No, tres para tres, perdona Lástima Vale, le mata Buen tradeo Uno para dos Gracias ¿Qué les resb? Vamos a probarlos De ser el support A ser el IGL Vale No me equivoco Para CT Doble flash Girls, girls, girls El flash ya no es simple Está bien jodido Claro Si las pibas están jugando En stack de cuatro Dice por eso yo no caleo Jajajaja Un Khalil aliado Que lo que iba a decir Chicos No me acuerdo Ni lo que iba a decir Ya Me volverá Esta partida es súper interesante Ah, sí Que si están jugando En stack las chicas Claro Simple también se cree Que se están enfrentando En stack No sé si de a cuatro O de cinco No Pero claro Ahí se ha visto sinergia ¿No? Ah, no Han muerto todos Once, doce Toma Dice morir el primero es muy doloroso Once, trece Pues mira Ganaron las chicas Muy complicado Muy complicado Muy complicado Simples ha hecho un giro acá La chica pantodas en eco Al menos eso Dice que va a lanzar dos flashes. Pero debería entrar alguien que tenga arma, ¿no? Pues no, entre las que llevan pipa. Humo al side para plantar. Mata al DCT. Sabe que tiene uno cerca. ¡Ojo que pierden, eh! No sé los resultados, yo. ¿Quién es el AGL en tu equipo? Astra J. ¿Ah? Astra J. Astra J. No sé si ha dicho quién es la mejor del equipo. ¡Vaya cambio de cámara, que es justo, cabrón! ¡Bien! 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 Dos jugadores para 4. Dice que drope AK. Coge la VP. ¡Bien! 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 Dice que hay una VP inside. Simple con el timing se quiere infiltrar. Ya que lo tiene a la derecha. ¡Ah, nio! ¡Colla! Se lo esperaba ahí. La ha jugado muy bien. ¡Plante! Dice que plante. Estaba rotando a B. Tal vez el segundo. Andra. O Water. Se lo espera por Conector. Sí, sí. Supongo que es CT o Conector, ¿no? Sin duda que le hayas dado toda la vuelta y se meto por baños. ¡Ostias, cabrón! ¡Qué rata! Pues depende de... De... De quichara. Muy bien. En cuanto no ha tocado... ¡Tacata! ¡Catorce, catorce! ¡Catorce, catorce! Las dos para cuatro. Las dos para cuatro. ¡Dice que los peleen! ¡Dice que los peleen! ¡Claro! 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 ¡Ojo! A una ronda de ganar, si es que no hay overtime. Tengo la repousión de vosotros. Deberíamos hacer un tiempo двухiarme. ¡Dice que los dichos han browsingse! ¡Si! 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 ¡Había cuatro y se los hacen! Siguienteystem. ¡Si era 3A! ¡Conector! ¡Dice! ¡Buen Zimmer! ¡oder! ¡C produkt! Estoy muy bien, muy bien. Me ha molado mucho, tío Nunca había visto siempre jugar con cuatro chicas Y la verdad que ha ido volando Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy Como siempre, espero de corazón que os haya gustado Y si ha sido así, de repente botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana con mucho más Un saludo y hasta la próxima Chao, chao